¡Hola! ¿Qué tal amigos? De La Cantina RD les habla Janelis Array en otro espectáculos en La Cantina. En el día de hoy, señores, tenemos un tema muy interesante. Y es que hay una pareja urbana, señores, que está sacando sus uñas en esta cuarentena. Y estoy hablando de Chimbala, el pequeñito, y su esposa Chari. Pero, señores, aquí hay una incógnita. Resulta que una página subió parte de esta discusión que tenía Chimbala con su esposa y dice que no tiene que ver nada con Chimbala. ¿Será Sonido que está buscando Chimbala o es que se aproxima otra pareja del género urbano con problemas y se van a separar? Todo esto usted lo va a ver aquí en La Cantina RD. Pero antes recuerde suscribirse, activar la campanita y compartir con todos sus amigos nuestros videos. Si usted es un nuevo talento, un emprendedor y quiere dar a conocer su marca, puede hacerlo. Solamente marque estos números que están apareciendo en pantalla o escríbanos al DM y pregunte por los precios que tenemos para cada uno de ustedes. De inmediato, vamos con las informaciones. Al parecer ya la cuarentena comienza a ser estrago. Y ahora le toca a una pareja que nunca se había escuchado en muchos rollos. Y hablo de Chimbala, el pequeñito. Sí, pues resulta que Chimbala parece que no aguanta ya la situación que está pasando en su hogar. Y decide pues comentarle aquí a sus seguidores para ver si le dan alguna técnica, a ver si le dicen algo para él poder solucionar lo que está viviendo hoy en día. El pequeñito sube esta foto que están viendo a continuación a su cuenta de Instagram diciendo lo siguiente. No aguanto esta mujer del diablo. Aquí vemos caritas enojados y todo eso, esos emojis. Y a esta foto que él sube le pone el siguiente caption. En una casa no pueden haber dos hombres. Prefiero dormir en un cuartel que seguir en este infierno. Más adelante mi gente le explico. Señores, al parecer es fuerte la situación porque no es fácil tampoco dormir en un cuartel. Pero bueno, Chimbala prefiere eso que seguir estando en su casa. Luego de esto, señores, su esposa, Chari, la jefa, el rey de abajo oficial que es su Instagram, sube esto a su cuenta diciendo El problema es que él quiere siempre tener la razón en todo. Y aquí las cosas no son así. Y habla claro, para que sepan. Esto, señores, lo sube Chari a su cuenta dejando bien en claro lo que está pasando y que, por supuesto, Chimbala no va a hacer lo que él quiera tampoco en la casa. Después de que Chari sube esto, Chimbala decide seguir con lo que está pasando, pero en sus historias de Instagram. Y aquí publica la siguiente. No es justo en esta situación vivir una pelea diaria. Esto comenta aquí Chimbala. Luego sube otra historia. Y miren, aquí se ve la cara de Chimbala y un moretón. En este caso, ¿qué hago? Bueno, señores, yo creo que usted me deje su comentario aquí debajo. ¿Qué opina? ¿Cree usted que esto tiene que ver con Chimbala? Yo en lo personal pienso que no. Porque, señores, sabemos que Chimbala nunca ha sido una persona de estar en la palestra pública. Y si tiene algún problema con su esposa, tampoco ellos lo han hecho público. Nunca se ha visto eso. Ahora bien, sabemos que estamos en cuarentena y todo puede pasar. Pero yo creo que tú me dejes tu comentario aquí debajo. ¿O crees tú que quizás Chimbala le esté tirando a alguna pareja del género que se está viendo en estos últimos días así? ¿Tendremos otro divorcio por ahí? Déjame tu comentario aquí debajo. Señores, y esto fue Espectáculos en la Cantina. Pero antes, recuerde suscribirse, activar la campanita y compartir con todos sus amigos nuestros videos. También seguirnos en Instagram como arrobalacantinard. Arrobalacantinard, señores, porque somos el Instagram más activo de la República Dominicana. Si usted es un nuevo talento, un emprendedor y quiere dar a conocer su marca, puede hacerlo bajo el sello de la Cantina RD. Solamente marque esos números que están apareciendo en pantalla o escríbanos al DM y pregunte por los precios que tenemos para cada uno de ustedes. Ya no hay excusa para que su marca, su talento no se vea a conocer bajo el sello de la Cantina RD. Estuvo con ustedes Hanelys Array. Nos vemos en otros espectáculos en la Cantina. Bye, bye.